Hola amigos, volvemos con otro video y en esta ocasión les traemos un especial de navidad. Nos fuimos a tres distintas experiencias navideñas dentro de Metro Vancouver. Nuestra primera visita fue el Vancouver Christmas Market, inspirado en mercados navideños alemanes en donde los locales se reunían para comprar regalos, comidas y artesanías para apoyar a los artesanos y dueños de negocios de la comunidad. Al igual que en aquella época, aquí nos podemos encontrar a muchos vendedores exponiendo sus artesanías, sus productos, licores y decoraciones navideñas. Estamos adentro del pinito, huyendo del frío. Señores, me estoy tomando un Mood Wine, que es muy típico de este Christmas Market, lo venden aquí. Está como se pronuncia, la verdad. Es una vaina alemana, no sé cómo se pronuncia el Club Wine. Para mí es como vino tinto caliente. Está bueno. Uno de los grandes atractivos del Market es un carrusel que es disfrutado por chicos y grandes. Nosotros siempre aprovechamos la oportunidad para subirnos y sacar nuestro niño interior. También hay un Food Corner con comidas de todas partes del mundo, incluyendo una sección de postres de la temporada y un área de licores. Detrás del Food Corner hay un área techada donde se puede separar una mesa y disfrutar de la comida y presentaciones musicales. En esta torre se presentan coros navideños, artistas y grupos musicales que deleitan a los presentes. Nuestra segunda visita es el Surrey Holiday Lights. Es un evento de luces dividido en dos secciones, una indoor y otra outdoor. En el área interna podremos observar estructuras navideñas gigantes, algunas inspiradas en las comunidades importantes del área del Surrey. Llegamos al Festival de Surrey, señores. Estoy aquí con mi amigo Santa. Traje mi cartita a ver si me trae regalos. En esta exhibición hay un ratoncito escondido. Escríbenos en los comentarios si lo encontraste. Hay pequeñas exhibiciones como esta que es una villa de galletas de jengibre. Como pueden observar amigos, hay una pequeña exhibición alusiva al Año Nuevo Chino que nos recuerda que el año ya está por finalizar. En el área externa, además de otras luces y decoraciones, está el gran árbol de Navidad. Sin lugar a dudas, nos divertimos mucho y esperamos volver el próximo año. Nuestra última parada es el P&E Winter Lights El P&E es el popular parque de diversiones de la ciudad de Vancouver. Yo soy panameña y me recuerda muchísimo al parque de diversiones al Dorado. Si eres panameño, sabrás que fue muy popular en la época de los años 90. Esta, lastimosamente, ya no existe. Debido al COVID, cambió mucho la forma en que podemos disfrutar de este parque. Y desde el año pasado comenzaron a ofrecer esta experiencia. Para poder participar, debes comprar los boletos en la página web y escoger el día en que quieres ir. Hay muchísima organización. El personal del P&E te indica dónde debes juzgar tu auto y las reglas de seguridad que debes desear. Al llegar, debes sintonizar una estación de radio que tiene la musicalización del show. Una gran cantidad de luces, personajes y bailarines están sincronizados con la música de la estación de radio. Hay una gran cantidad de personajes, decoraciones, soldaditos, castillos, luces variadas. Al fondo, podemos ver la icónica Rueda de la Fortuna del P&E. Y al final de nuestro recorrido, el personaje más esperado, nuestro amigo Santa, despidiéndose de los visitantes. Gracias por acompañarnos en este video. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Hasta la próxima!